Hola chicos y bienvenidos a Un nuevo video más, esto es Wichita Vlogs Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más Y como ya sabrán muchos de ustedes El día de hoy vamos a estar reaccionando Al nuevo videoclip De uno de los nombres de Beastie Y es que, bueno, acaba de lanzar su Su álbum Como solista Y ustedes sí o sí me pidieron que por favor Que reacciona por Instagram Me escribieron, reacciona este video sí o sí Y bueno, ustedes saben que yo No hago reacciones, pero Por esta vez, porque los quiero mucho Lo voy a hacer Y bueno chicos, antes que nada quería pedirlos perdón Por no haber estado subiendo videos a YouTube Pero bueno, ojo, sí he estado subiendo shorts Y bueno, espero en el futuro chicos Poder subir videos más seguido Y de mejor calidad Y bueno, me disculpo otra vez Pero bueno chicos, quiero que sepan que estoy haciendo varias cosas Y varios proyectos Y si en el futuro todo va bien Van a tener una mejor versión Así es que, espero Bueno chicos, para no ser lo más largo Vayamos a reaccionar a este video Y bueno, yo ya vi el primer videoclip Que fue Set Me Free Tengo que admitir que Fue bastante diferente de lo que pensé O sea, que me gustó Y bueno, ahora vamos a reaccionar al Segundo Que si no me equivoco Se llama Like Crazy De Party Me Y chicos, no se olviden de dejar sus comentarios Suscribirse Y estar atentos a todo lo que subo Ahora sí, sin más Vayamos al video Ok chicos, entonces vayamos a la reacción Yo ya tengo el video acá A ustedes les va a aparecer por aquí O por aquí Bueno, vayamos Ok, voy a poner el video No se se esperen Yo los conozco a ustedes Ok Uy, esa intro Ok Ok Ok, ok Empezamos bien Ok, ok, ok Le voy a cortar un ratito Porque De por sí Está empezando con un tipo de Susurro Un susurro Así como que De por sí Me está gustando Me recuerda a un género Pero no voy a decir nada todavía Porque no he visto todo Pero vamos bien Vamos bien De seguro que a ustedes Eso les ha encantado Yo las conozco a ustedes Y sigamos Ahorita nos fuimos de fiesta Ok, nos tocó conocer al Jimin De fiesta Ok, 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 ok Ok, ya estamos viendo Como que otra faceta De Park Jimin De BTS Porque bueno O sea, generalmente Yo he visto otros de esos videos Y pues como que Este es un tipo De que no toda la gente ve O sea, como que Para gustos, gustos O sea De Set Me Free Yo creo que O sea, pues Sí fue diferente Lo que él hacía Pero O sea Que a más gente Le puede gustar Pero ese es un tipo De canción Que parece un poco A los 90 No, como 80 Por ahí Tiene algo así Como que ese Ese feeling Por la batería Muy guaso Nos fuimos de fiesta Bueno, acá no estamos hablando De la escenografía De lo visual Que está súper Wow O sea, está Bastante diferente De lo que me esperaba De este video Y bueno Su atuendo es O sea Simple Pero Ahí con unos brillitos Con un estilazo Que las conozco Ustedes Seguro que ustedes Quisieran estar ahí En esa fiesta Ahí Partiendo Se comparten En mí Ahí Y las conozco Sí, pues O sea Sí me hace acordar Un poco Y como un poco No sé Wow Me ven bien las paradas Wow No, no No tengo que pararlo Es que Sí, de verdad Su atuendo O sea No es así Escandaloso Pero se lee Súper bien Y el fondo El efecto Este que está haciendo A las personas Un poco Que se le ve desenfocada En la fiesta Para dar Ese feeling También como que Siento así como Cuando pasa una fiesta Electrónica Un poquito así También como Una vibra así Se me fue su nombre El morenito No puede ser Yo soy mala Para los nombres Por favor No se ofendan Bueno Me está encantando Ok 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 Estamos conociendo Al Jimin Parry En vez de Parry Yo lo conozco Chicas Ustedes no han ido De fiesta con él Nosotros Nosotros Sí lo conocemos Ok Se nota que Una fiesta Con ellos Sería Disculpad Este efecto Dios mío Se han lucido En el visual Se han lucido Wow Dios mío A ver Parry En el baño O sea En el espejo Su reflejo Realmente se ve Súper Afecto Súper Chévere La verdad Que este género Yo Personalmente Pienso que no le van A todos los artistas Pero a él Le va Súper bien Y la verdad No me esperaba Que él hiciera Este tipo de Música Generalmente A mí Sí me gusta Este tipo de música Porque a mí Sí Pues como que Me relaja Me motiva Pero La verdad Es que Me está impresionando Y bueno Yo sé que Estés están Ahí súper Ahí babeando Yo las conozco Mosa bonita Bien hecha Mosa hermosa Ustedes ya lo vieron Ahí Mosa hermosa ¿Qué es? Pues sí, para serles sincera me recuerda un poco a estas músicas antiguas de los 80 y ustedes te dirán ¿Cómo sabes? ¿Por qué estás hablando? Bueno chicos, ustedes, pocos que no saben, yo estoy llevando el proceso de ser artista Entonces como que estoy adquiriendo conocimientos, así que sé algo todavía No soy profesional, pero tengo algo por ahí La verdad es que he estado escuchando, no sé si son sintetizadores, perdón, si me equivoco Y pues sí, pues yo siento eso y creo que, wow La verdad que sí me hace acordar un poco a esta vibra, un poco de los 80, hasta un poco electrónica me parece O sea, no es electro, pero tienen ahí como una cosita así, me recuerda a esas fiestas O sea, no es electro, no es electro, no es electro, no es electro. Uuuh, qué buenos Uuuh, qué buenos Uuuh, qué buenos Uuuh Uuuh Yo de ti sube Uuuh Uuuh Uy, me da un segundo mano. Uuuuuh, ok, 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 ok. No sé qué decir, tengo que decir que es totalmente todo lo que menos esperé, y es que yo sí ya vi Set Me Free, y bueno, es un género, como que, o sea, como que un poco pop, un poco de trap, si no me equivoco. Y que, o sea, más personas lo hacen, más artistas, y pues pega a más personas, es más comercial, digamos, y pues, o sea, sí me sorprendió verlo haciendo ese tipo de videoclip, de música. La verdad, me sorprende, porque un artista se atreva a probar nuevos géneros, y que pegue así, wow, mi respeto, la verdad, porque no es nada fácil, es un proceso bastante largo, y, bueno, estoy sorprendida, me gusta que se haya salido de su zona de confort, y, bueno, como les digo, esta canción, personalmente a mí sí me gustó, porque es de los géneros que me gusta, porque es como que, yo sé que ustedes ya, o sea, habrán muerto de maíz. Y, ay, giradas, oyendo los susurros, pero, bueno, qué buenos efectos, qué buena visual, qué buen... todo. La verdad es que me encantó, me sorprendió, la verdad, jamás te espero escuchar este género de su parte, bueno, este tipo de videoclip de su parte. Y, pues, aprobadísimo, por lo menos, por mí. Y, chicos, espero que a ustedes también les haya gustado, estoy segura que sí, por eso ustedes saben que me pedían como loca, reacciona, reacciona, y no sé por qué, sino, pues, no sé. Bueno, en fin, chicas, espero que les haya gustado este video, si les gustó esta reacción, esta reacción, pues, dejen sus comentarios, su like, y, bueno, ustedes déjenme a quien más quisiera que reaccione, o, bueno, tal vez ya no vuelva a reaccionar nunca más. Pero, bueno, admito que sí, me impresionó bastante, y, pues, los mejores éxitos para el integrante de BTS, para Jimin como solista, que, pues, le está oyendo, para mí, súper bien. Y, bueno, creo que eso sería todo. Y, bueno, ahora sí, chicos, espero que les haya gustado esta reacción. No se olviden de seguirme en mis redes sociales, en TikTok, en Instagram, en YouTube, y creo que eso es todo. Bueno, chicos, nos vemos en un próximo video, el próximo año, el próximo mes, bueno, conmigo, sí, cualquier cosa, espero. Bueno, chicos, bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias!